Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos queridos amigos a su programa El Valor de la Vida. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre este tema tan bonito que son las apariciones marianas. El Vaticano ha sacado un documento que nos habla de la forma en que se debe proceder en este discernimiento para saber si las apariciones de la Virgen María o las supuestas apariciones, ya sea de la Virgen, de Jesús, etcétera, son verdaderas o no, si hacen daño a la iglesia o no hacen daño. Y bueno, ¿cuál es el papel del obispo y cuál es el papel de la comunidad y de la iglesia? Entonces, empecemos un poquito, bueno, recordando cuáles son estas apariciones marianas que nosotros hemos conocido aquí en el Ecuador. Recuerdan ustedes que en Quito se le apareció la Virgen María a la madre Mariana Jesús Torres, en la que se identificó como María del Buen Suceso. Recordemos que aquí en la voz de María nosotros tenemos un programa, los días viernes, si no me equivoco, en la que se habla de la Virgen del Buen Suceso. Bueno, y ahí los chicos cuentan la historia pues que es maravillosa, ¿no? También tenemos estas apariciones de la Virgen María en Cuenca, en el Cajas, y ella se aparece ahí con la vocación de guardiana de la fe. Y en Quito podemos recordar, según la tradición, que el 20 de abril de 1906, en lo que era el Colegio San Gabriel, algunos estudiantes observaron cómo esta imagen que estaba ahí de la dolorosa, un cuadro que estaba ahí en el colegio, pues abría y cerraba sus párpados, abría y cerraba sus ojitos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy común para nosotros, lo hemos escuchado, y estas son algunas de las manifestaciones que hemos conocido aquí en el Ecuador, pero también pues tenemos algunas manifestaciones a nivel internacional que podemos recordar, como por ejemplo Fátima, Lourdes, Guadalupe, ¿no? ¿Cuántas personas no han ido pues a México a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que nos sentimos tan identificados nosotros, los ecuatorianos y los latinos, con esta aparición de la Virgen María en Guadalupe, ¿no? Entonces, estas apariciones que yo les acabo de decir de Fátima, Lourdes y Guadalupe, pues son reconocidas por la Iglesia, pero no todas las apariciones marianas han sido reconocidas por la Iglesia, hay muchas que han sido declaradas falsas y otras pues que siguen en estudio, ¿no? Y justamente a veces se le vuelve muy difícil a los obispos y a los sacerdotes manejar estas situaciones, ¿no? De que si la aparición es verdadera, que si es falsa, o cómo pues los fieles interpretamos un mensaje de la Virgen María. Entonces, bueno, a veces pues es verdad que ponemos a nuestros obispos y sacerdotes en apuros cuando tomamos muy, de una manera que no debe ser estos mensajes y apariciones. Entonces, este 17 de mayo, ¿verdad?, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sacó un documento donde presenta justamente algunas directrices para evaluar estas supuestas apariciones, visiones y otros fenómenos atribuidos a origen sobrenatural, ¿no? Entonces, este documento que vamos a ver a continuación nos muestra cuáles son las posibles conclusiones a las cuales se puede llegar después de hacer un respectivo estudio de acuerdo a las nuevas normas para el discernimiento de los fenómenos naturales. Aquí, por ejemplo, en el documento va a resaltar la importancia y el discernimiento del obispo y el papel espiritual en la iglesia. Pero también va a mostrar una preocupación ante posibles abusos, engaños y errores en los cuales podemos caer. Y no solamente los fieles, sino también los obispos y los sacerdotes. Todos podemos caer en errores. Por eso, este discernimiento que le va a tocar al obispo va a ir de la mano con el dicasterio, ¿no? Las nuevas directrices enfatizan el papel del obispo, como les decía, en el discernimiento, pero subrayan la importancia de la consulta y aprobación del dicasterio antes de cualquier declaración pública. Así que antes de que el obispo se manifieste sobre alguna aparición mariana, pues va a tener que consultar con el Vaticano. Entonces, así es como un pequeño resumito de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, les invito, queridos amigos, a que me acompañen con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y trae contigo la compañía de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces, habiéndonos entregado ya las manos del Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, pues empezamos con el tema del día de hoy. Este documento del dicasterio para la doctrina de la fe se llama Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos naturales, ¿no? Porque siempre, pues, hay que ver que se dice presuntos fenómenos naturales, ¿no? Y el documento empieza hablando de que hay que escuchar al Espíritu Santo. Y nos dice que Dios está presente en la iglesia, y cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia, actúa por medio, perdón, cómo actúa Dios en la iglesia, actúa por medio del Espíritu Santo, que nos ofrece muchos dones y que nos ayuda en el camino de la vida espiritual. Y dice el documento, claro, dentro de todos estos dones maravillosos que tiene el Espíritu Santo, también incluye la posibilidad de expresarse por medio de acontecimientos sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo nos puede dar paz, nos puede dar discernimiento de espíritus, bueno, todos los dones que él quiera, pero también dice, bueno, se puede expresar por medio de acontecimientos sobrenaturales, como por ejemplo, y ahí vienen las apariciones o visiones de Cristo o de la Santísima Virgen y otros fenómenos, ¿no? Dice el documento que muchas veces estas manifestaciones han producido una gran riqueza de frutos espirituales y han dado origen a diferentes santuarios que hoy forman parte de la piedad popular de muchos pueblos. Como decía al principio del programa, pues nosotros, por ejemplo, peregrinamos al Caja, ¿no? O se puede peregrinar, pues, a ver a la Virgencita de Lourdes, ¿no? Entonces son santuarios que han dado, ¿por qué? Porque esta devoción popular que muchas veces, pues, los mismos cristianos peregrinamos porque son frutos del Espíritu Santo. Pero dice el documento que es necesario reconocer que en algunos casos se detectan algunos problemas muy graves y que perjudican a los fieles. Y ahí es cuando dice, cuando son problemas graves, es ahí donde tiene que actuar la Iglesia de forma rápida y de una forma pastoral, que le diga a los fieles qué es lo que tienen que hacer. Porque muchas personas se pueden aprovechar de estos fenómenos sobrenaturales del Espíritu Santo, estos acontecimientos sobrenaturales para, por ejemplo, beneficiarse con poder, con fama, notoriedad social, interés personal, y también se puede llegar a la posibilidad de cometer actos gravemente inmorales o incluso actos de dominio sobre las personas, ¿verdad? Y se pueden cometer abusos. También se pueden dar errores doctrinales como, por ejemplo, reducir la propuesta del mensaje del Evangelio de Dios hasta quitarle el sentido. ¿Ya? Por ejemplo, que sea más importante el mensaje de la Virgen que lo que se dice el domingo en misa y de lo que habla el sacerdote del Evangelio o de lo que dice la Palabra de Dios. Entonces estamos creyendo en cosas que la Iglesia no dice que son así, pero las personas, ah, es que como lo dijo la Virgencita de Fátima de Medjugorje, entonces ponemos sobre el Evangelio muchos mensajes que incluso no son verdaderos, ¿no? O están distorsionados. Entonces, ¿qué otra cosa también, qué otro problema se puede dar? Es que se formen pequeños grupos sectarios, ¿no? Que sea, que, ah, entonces nosotros los de la Virgencita del Cajas no le digamos a nadie, vayámonos por aquí, somos los escogidos, los elegidos. Perdón, puse un ejemplo, no estoy diciendo que el Cajas, que las personas que acuden al Cajas sean así. Yo suelo ir dos veces al año a peregrinar, me encanta. Simplemente es un ejemplo que puse, ¿no? Entonces muchas veces en estas apariciones se pueden crear grupos sectarios, ¿no? Entonces este es uno de los grandes problemas, ¿no? Que enfrenta la Iglesia. Entonces por esto es que la Iglesia necesita procedimientos claros para saber cómo actuar, ¿no? Pero no es que antes no existían procedimientos de discernimiento de estas presuntas apariciones y revelaciones, ¿no? De hecho, pues, Pablo VI en el año de 1978 ofreció en su momento unos criterios de discernimiento pero de carácter reservado. Y estos se publicaron 30 años después, en el año 2011. Pero, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que ve el Dicasterio, no? ¿Por qué es que escribe este documento? Porque se da cuenta que, pues, se demoraba muchísimo tiempo, décadas, incluso muchos años, para que se dé como un veredicto para saber si era verdadera, si era falso, pues, cómo actuar ante estas apariciones marianas. Entonces era, de verdad que a veces se llegaba demasiado tarde al discernimiento de la Iglesia, al discernimiento final. Entonces, bueno, dice el documento que, bueno, era necesario, pues, sacar otros criterios, ¿no? Y que esta revisión de estas nuevas normas empezaron en el año 2019 y que fueron presentadas justamente este año, el 4 de mayo, estas revisiones y estas nuevas normas al Santo Padre el 4 de mayo. Fueron presentadas este año. Y el Santo Padre aprobó y ordenó esta publicación de este documento que entró en vigor justamente el 19 de mayo de 2024 en la Solemnidad de Pentecostés. Y el documento nos habla sobre algunos motivos para la nueva redacción de las normas. Y voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Queda primero. O sea, aparte del tiempo prolongado, un motivo es que la santa sede ha aceptado declaraciones que no ponían en duda la veracidad de las apariciones, ¿no? Entonces, a veces el obispo del lugar decía, por ejemplo, palabras como no se puede poner en duda la realidad de, en el caso de que una imagen haya llorado, o lacrimaciones, ¿no? No se puede poner en duda. O constato la absoluta verdad de los hechos. Los fieles deben considerar sin duda como verdaderos tales apariciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia? Si tú dices que no podemos poner en duda las apariciones de X, ¿no? X apariciones, eso orientaba a las personas que estaban, o sea, ¿qué te dice si un obispo te dice no se puede dudar de estas apariciones? O sea, ¿qué me dice a mí al fiel? Que tengo que creer, que estoy obligado a creer. Entonces dice, bueno, estas declaraciones dicen, dan a pensar que uno está obligado a creer. Y así es como se llega al peligro de apreciar más las apariciones que el propio evangelio. Porque estas expresiones chocan, queridos amigos, con la convicción de la iglesia de que los fieles no estamos obligados a aceptar ninguna autenticidad de hechos extraordinarios. Digámoslo así, la iglesia te da la libertad, aunque una aparición sea aceptada, la iglesia te da la libertad de no creer en ella. Entonces, entonces en el momento que se dice no se puede dar, o sea, que es verdadero y que no se puede negar, ¿no? Entonces hay este tipo de problemas. Y también dice que, bueno, muchas veces antes de que el obispo se pronuncie, solicitaban al dicasterio la autorización necesaria, ¿no? Para poder hacer una declaración. Pero en ese momento dice, antes de estas normas, si algún, si un adiós, si un obispo, pues sacaba alguna declaración sobre alguna aparición mariana, no podía decir que había tenido ayuda o aprobación del dicasterio, ¿no? eso era totalmente prohibido. Y entonces dice el documento que esta forma de proceder confundía mucho entonces que estas normas de 1978 ya no son suficientes y adecuadas para guiar el trabajo de tantos obispos. Y esto resulta problemático porque un fenómeno de esta naturaleza difícilmente queda confinado a una ciudad o a una diócesis ya que muchas veces traspasa inevitablemente las fronteras de una diócesis e incluso de una nación, ¿no? O sea, las apariciones no se quedan en una sola ciudad o en un solo pueblito. Ahorita con la comunicación, pues cualquier aparición, mensaje y todo, pues nos está llegando por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, por mensaje en la televisión, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no? Al mismo tiempo las normas del año 1978, dice el documento, reconocían que se había convertido más difícil o casi imposible emitir con la debida rapidez aquel juicio con el que en el pasado se concluían las investigaciones sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces dice, bueno, cada vez se hace más difícil, cada vez entonces necesitamos pues nuevas nuevas normas, ¿no? La gente ¿qué esperaba en ese momento? La gente esperaba que se diga que el acontecimiento era sobrenatural. Entonces, esa era la expectativa, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver qué dice el obispo. No, 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 yo quiero que diga si hay que es sobrenatural, porque ya entonces dice el documento que ha habido muy pocos casos en que se ha llegado a esta conclusión, ¿no? A esta decisión y que después del año 1950 se han resuelto solamente seis casos, aunque los fenómenos crecieron con frecuencia, ya, porque hay apariciones en la Virgen por todos lados, queridos amigos, estos fenómenos han crecido bastante, pero dice que no han tenido una orientación clara y que a la vez implican personas de muchas diócesis, ¿no? Están implicadas personas de varios lugares, entonces se ha hecho difícil, ¿no? de tratar estas 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 apariciones, ¿no? Entonces para no dilatar más la resolución de un caso concreto relativo a un acontecimiento de presunto origen sobrenatural, el Dicasterio propuso, como les decía recientemente al Santo Padre, cerrar el correspondiente discernimiento no con una declaración de sobrenaturalidad, ¿no? Como les decía que queríamos antes, no, sí es sobrenatural, no, sí está aceptado, sino que dice, bueno, ya no vamos a hacer eso, sino que ahora le vamos a dar y le vamos a otorgar un equiostad, ¿no? que permitiera al obispo sacar provecho pastoral del fenómeno espiritual que se está viviendo, pero a esta declaración solamente se va a llegar tras evaluar los diversos frutos espirituales y pastorales y la ausencia de problemas importantes en el acontecimiento, entonces el santo padre pues dijo, sí, estoy de acuerdo y considero esta propuesta como una solución justa, queridos amigos, que ya no tenga la iglesia esta presión de decir que si la aparición de la virgen es verdadera o no, sino que se dé un permiso para que se saque beneficios espirituales, ¿no? pero vamos a ver cuáles son verdad las diferentes posibles posibles digamoslo así la posible conclusión que puede llegar el obispo. Entonces aquí el documento nos habla de estos nuevos aspectos. Dice que por estas razones se propone un procedimiento más rico que pueda orientar a los obispos tratar adecuadamente las problemáticas cuando se enfrentan a casos muy diferentes de los que se tiene conocimiento porque no cada aparición es igual, ¿no? Entre estas posibles conclusiones no es necesaria una declaración como les decía sobre la naturalidad del fenómeno es decir afirmar que aquello proviene de Dios no es necesario afirmar que una aparición proviene de Dios la concesión de un liquid obstac indica simplemente que en relación con este fenómeno los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente es decir podemos manejar las cosas de forma prudente por otra parte esta intervención deja naturalmente abierta la posibilidad de que prestando atención a la evolución de la devoción pueda ser necesaria una intervención diferente en el futuro ¿no? entonces si yo le doy esta aceptación por motivos pastorales si yo sé si yo digo bueno voy a darle el reconocimiento por motivos pastorales ¿no? pero eso significa que yo el día mañana puedo tomar otra resolución y otra conclusión porque aquí el documento pues toma un ejemplo y lo quiero poner queridos amigos porque este hay muchas personas que están confundidas con ciertas declaraciones de las apariciones de la Virgen que a veces se contradicen con lo que dice el Obispo con lo que dice el Vaticano y aquí pone el ejemplo aquí el documento habla de una aparición de la Virgen María de los años 50 donde hubo un caso y habla dice el documento de supuestas apariciones ¿no? que no son reales entonces en el año 1956 el Obispo emitió el documento no dice qué apariciones de la Virgen son ¿ya? en 1956 el Obispo de este lugar emitió un juicio final de no sobrenaturalidad ¿qué es lo que dijo el Obispo? esto no es sobrenaturalidad esto no es sobrenatural no no viene o sea pues digamos así pues no no son verdaderas ¿no? en el año 1957 después el Obispo del lugar dijo esto el Santo Oficio aprobó lo que había dicho ese Obispo y dijo bueno entonces nosotros aprobamos también que no son estas apariciones sobrenaturales pero como siempre hay personas que quieren y quieren que se reconozca algo que sea sobrenatural se volvió a pedir se volvió a solicitar la aprobación de esta veneración de estas apariciones y así 17 años después en 1974 la misma congregación para la doctrina de la fe declaró una constancia de no super que no era sobrenatural no de no sobrenaturalidad sobre las mismas supuestas apariciones es decir no estamos de acuerdo con lo que dijo el Obispo ni lo que dijo el Vaticano vuelvo a pedir otra vez y otra vez la congregación para la doctrina de la fe dice no no son verdaderas pero 22 años después de que ya se había dicho que no en el año de 1996 el Obispo local de donde eran las supuestas apariciones reconoció esta devoción y otro Obispo en el año 2002 reconoce el origen sobrenatural de las apariciones y la devoción se extendió a otros países si ven el problema primero la iglesia dice no y el Vaticano dice no pero viene otro Obispo ya de lugar y dice si se puede la devoción y también es de origen sobrenatural entonces finalmente a petición de la entonces congregación para la doctrina de la fe en el año 2020 un nuevo Obispo retiró el juicio negativo perdón reiteró el juicio negativo emitido anteriormente por la misma congregación y poniendo el cese de cualquier difusión sobre las supuestas apariciones y revelaciones así dice el documento porque pasaron 70 años para llegar a la conclusión de todo el asunto pues de todas estas apariciones si ustedes quieren queridos amigos yo les voy a decir que busquen en internet nuestra señora de todos los pueblos que no es no el documento no dice que aparición es pero pues yo he visto fechas y todo y puede ser que que sea pues esta puede ser que sea pues esta aparición de nuestra señora de todos los pueblos no entonces el documento dice hoy hemos llegado a la convicción de que estas situaciones complicadas que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa entonces a ver a quién le creo producen confusiones en los fieles y deben evitarse siempre asumiendo una implicación más rápida y explícita de este y castelo es decir no esperar tanto tiempo no y evitando que el discernimiento apunte hacia una declaración de sobrenaturalidad es decir vamos a evitar la iglesia tiene que evitar que se dé este discernimiento de sobrenaturalidad porque esto crea muchas expectativas ansiedad y presiones hay que tienes que decir que sí hay que no sé que hay es que si no dijeron que eres sobrenatural es porque no querían porque el mensaje hablaba más de los sacerdotes o porque no les conviene entonces se crea todo un un caos atrás de esta presión para que se dé una decisión entonces este procedimiento nuevo tiene seis posibles decisiones que permiten alcanzar en un tiempo más razonable tomar una decisión por parte del obispo sobre estas posibles pues presuntas manifestaciones sobrenaturales antes antes de que las situaciones se vuelvan más problemáticas es decir voy a tomar una decisión rápida antes de que esto se vuelva un problema pero siempre dice el documento siempre siempre aunque el obispo hable permanece la posibilidad del que el santo padre intervenga autorizando de manera totalmente excepcional el llevar a cabo un procedimiento sobre una posible declaración de sobrenaturalidad de los acontecimientos entonces ahí vendría a ser una excepción que sería que pues que se ha dado muy muy pocas veces verdad en los últimos siglos aunque la iglesia dice bueno nosotros no queremos decir que es sobrenatural pero pero el obispo pues lo máximo pues que recomendamos es que diga que se da un permiso pero si el santo padre quiere puede intervenir y puede decir que es sobrenatural y esa es una excepción y también en estas nuevas normas dice el documento que permanece firme la posibilidad de una declaración de no sobrenaturalidad es decir que esto no es cuando surgen signos objetivos y claramente indicativos de una manipulación presente en la base del fenómeno como les decía cuando un presunto vidente afirma haber mentido cuando las pruebas indican que por ejemplo si hay un crucifijo que sale del cual sale sangre pues que resulta pues que la sangre es del presunto vidente o justamente el año pasado me contaban un caso de un vidente que supuestamente hacía parecer rosas y se dieron cuenta y le descubrieron pues que él mismo ponía las rosas ¿no? entonces pues claro obviamente se va a dudar y se va a decir bueno este fenómeno no es sobrenatural porque hemos pillado a la persona digamos así haciendo trampa o mintiendo ¿no? y aquí este el documento bueno nos dice pues que este reconocimiento de que permite a los pastores permite a los pastores actuar sin duda ni demora para estar junto al pueblo de Dios dice ah bueno ya tenemos esto que dice pues que no es contrario a la fe entonces vamos a dar acogida a los dones del Espíritu Santo que puedan brotar en medio de estos hechos aunque dice el documento aunque no se emite una declaración de sobrenaturalidad sobre el acontecimiento mismo se reconoce con claridad los signos de una acción sobrenatural del Espíritu Santo en el contexto de lo que está ocurriendo a mí se me ocurre un ejemplo que Medjugorje no está aprobado sin embargo ha sido reconocido como un lugar de peregrinación entonces es así como la gente puede ir este el 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 santo padre dicho bueno se puede ir a peregrinar la gente saca los frutos espirituales la confesión la misa el rosario cuántas conversiones y sanaciones nos han dado pues en estos santuarios que aunque no han sido reconocidos por la iglesia son reconocidos como lugares de peregrinación ¿no? en otros casos dice el documento se puede dar necesidad de ciertas aclaraciones puede suceder que verdaderas acciones del espíritu santo ¿ya? aparezcan mezcladas con elementos humanos por ejemplo algunas ideas obsesivas o recuerdos o deseos personales este tipo de cosas ¿no? o de tener que considerar que es algo humano o que puede venir del demonio ¿no? entonces muchas veces se puede dar la necesidad sí de que se puede peregrinar pero otras veces pues se necesitan aclaraciones ¿no? entonces eso vamos a ver ¿no? en qué casos ¿no? y también hay un acompañamiento dice el documento por parte del dicasterio por un lado se mantiene firme que el discernimiento y la tarea es del obispo diocesano del discernimiento sobre este fenómeno ¿no? aunque este fenómeno a veces implique muchas personas que pertenecen a otro diócesis o que se fundan rápidamente por regiones y países ¿no? las nuevas normas establecen que el dicasterio debe ser consultado e intervenir siempre para dar una aprobación final a cuanto ha decidido el obispo esto el obispo no puede publicar ninguna decisión sobre un acontecimiento de origen presuntamente sobrenatural sin antes haber consultado con el dicasterio ¿ya? entonces bueno también es una aunque el obispo pues es el que tiene que hacer todo el trabajo digamos así pues va de la de la de la mano del dicasterio y tiene que estar en obediencia al dicasterio documento sigue y habla un poquito sobre sobre la santidad ¿no? nos dice bueno la iglesia ofrece a todo bautizado todos los medios ordinarios para de santidad ¿no? pero también aunque hay muchas personas que vivimos de una manera ordinaria nuestra santidad con con los sacramentos la vida de oración por otra parte la iglesia dice bueno el espíritu santo también puede conceder algunas personas experiencias de fe del todo particulares ya pero todas estas experiencias de fe particulares digámoslo así el objetivo no debe ser mejorar o completar la revelación definitiva de cristo sino de ayudarla a vivir más plenamente ¿no? nuestra vida espiritual tiene que venir nutrida de una vida de oración y de participación en los sacramentos de amor a Dios y al prójimo y debemos dejarnos llevar dócilmente por el espíritu santo dice el documento y que ahí nosotros podemos experimentar esta acción de la dignidad y que si vivimos de esta manera vamos a vivir una una vida mística pero que no necesariamente va a estar digamos no vamos a tener estos fenómenos extraordinarios ¿ya? no necesariamente pero vamos a poder tener una vida mística ¿no? y esta es la experiencia diaria que tenemos que vivir la del amor la de la oración la de los sacramentos y así vamos a llegar a ser santos pero bueno dice sin embargo como les decía hace un ratito no existen sí existen ya estas estas experiencias de fe particulares que se verifican a veces como con fenómenos de apariciones visiones locuciones ya sean locuciones interiores o exteriores escritos mensajes fenómenos relacionados con imágenes religiosas o fenómenos psicofísicos que parecen trascender los límites de la experiencia cotidiana ¿no? y que dicen bueno no los entendemos pues esto pues se presume que es sobrenaturalidad ¿no? pero estos fenómenos recuerden queridos amigos no pueden traspasar quererle dar un significado más allá de lo que nosotros ya conocemos del evangelio entonces aquí es no es que nos van a venir a decir algo que ya sabemos no hay que tener mucho cuidado y aquí hay estas orientaciones generales de esta naturaleza de cómo discernir bueno pues si algo para darle permiso ¿no? a la por parte del obispo pues a los fieles pues el obispo tiene que discernir entonces ahí estas normas ya y primero pues este hay que distinguir si estos fenómenos hay alguna presencia de acción divina ¿no? o sea les voy a poner un ejemplo muy obvio no sé esto se me ocurre a mis queridos amigos o sea este bueno si yo veo que hay una persona que parece poseída no voy a decir bueno esto es divino no pero sin embargo pues hay una hay un mensaje a una persona que está locutando exteriormente y pues viene un olor a rosas o o se parece pues que en el ambiente hay hay alguien y yo pues se se tiene que distinguir ¿no? pero no necesariamente esto significa que es de Dios también puede ser el demonio pues que esté engañando ¿no? también si en los eventuales escritos o mensajes se de los presuntos fenómenos no hay nada que sea contrario a la fe y a las buenas costumbres ¿no? pues si no si hay un mensaje pues de la Virgen María que dice no le hagan caso al Papa entonces pues ya sabemos pues que eso no está totalmente contrario pues a nuestra fe ¿no? de que de que el Papa pues es es el que rige la Iglesia aquí en la aquí en la Tierra ¿no? otro que si en los eventuales escritos o mensajes bueno perdón si es lícito apreciar sus frutos espirituales ¿no? o si es necesario purificarlos de elementos problemáticos o advertir a los fieles de los peligros que de ellos se heriden ¿no? ¿cuáles son un fruto espiritual bueno o malo? eso es lo que se tiene que discernir dice también este cuando se concede una aprobación para los procesos de canonización esto no implica una declaración de autenticidad de eventuales fenómenos sobrenaturales presentes en la vida de una persona ¿no? digámoslo así que no porque yo le yo doy un permiso para que tal persona sea santa significa que lo que ella vio o escribió sea verdadero ¿no? y aquí ya nos habla de ciertas conclusiones a las que puede llegar el obispo ¿no? el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales puede llevar a conclusiones que normalmente se expresarán en uno de los siguientes términos primero nada se interpone en el camino no el Nicky Lobster esta declaración significa que se reconocen muchos signos de una acción del Espíritu Santo y que no se ha encontrado nada que impida un trabajo pastoral positivo con respecto al fenómeno aunque esto no implica necesariamente una afirmación de sobrenaturalidad no sabemos si es sobrenatural pero pues significa que se reconoce que ahí hay pues muchos signos del Espíritu Santo ¿no? otra conclusión a la cual el obispo puede llegar es que se debe tener en cuenta ¿no? se dice pues en latín espero decirlo bien queridos amigos para oculus abetu y es ahí que donde se reconocen signos positivos importantes pero también hay elementos de confusión entonces ahí es donde pues el obispo tiene que discernir y dialogar ¿no? de ahí otra otra conclusión a la cual se puede llegar es curato que ahí se identifican problemas significativos pero ya el fenómeno se ha difundido ampliamente y aparte hay frutos espirituales verificables el obispo debe reorientar la devoción sin fomentar el fenómeno ¿no? cuando ya se identifican problemas graves ya el obispo no dice como dice decía en el anterior pues dialogar no aquí dice el obispo debe reorientar la devoción sin fomentar el fenómeno de ahí ¿cuál es el otro otra conclusión la cuarta conclusión a la cual puede llegar el obispo que es submandato ¿no? bajo mando que dice que los problemas no están relacionados directamente con el fenómeno en el caso que hayan problemas sino con individuos o grupos que lo utilizan indebidamente la dirección pastoral se confía al obispo o a un delegado de la santa sede es decir asumo yo no sé muchos queridos amigos yo les estoy poniendo un ejemplo de lo que creo es que si los problemas no están relacionados directamente con el fenómeno sino con grupos o con individuos que lo utilizan indebidamente pues ahí es que yo es que asumo que pueden ser pues los problemas sectarios de los que hablaba del documento ¿no? algún familiar de los videntes que quiera sacar provecho de estos acontecimientos ¿no? de ahí la quinta opción a la cual se puede llegar como conclusión después de hacer los estudios es que se está prohibido y obstruido que los problemas y riesgos son graves ¿no? habla de riesgos no solamente habla de los problemas que se pueden estar viviendo en ese momento sino riesgos y el obispo debe declarar públicamente que no se permite la adhesión al fenómeno y proporcionar una catequesis para guiar a los fieles ahí es que el obispo dice bueno no les voy a dar ni permiso ni nada ni nada es más está prohibido y obstruido y la sexta opción es una declaración de no sobrenaturalidad se declara que el fenómeno no es de origen sobrenatural basándose en evidencias concretas de falsedad o manipulación el obispo puede hacer esta declaración con la autorización del dicasterio ¿no? siempre con la autorización del dicasterio pues entiendo queridos amigos que que esta declaración de no sobrenaturalidad es justamente lo que hablábamos de cuando una por ejemplo un crucifijo le sale sangre y pues se detecta pues que la sangre ha sido del 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 propio vidente entre comillas ¿no? también se ha llegado a saber queridos amigos que hay personas que quieren hacerse pasar por por este estigmatizado ¿no? mucha gente pero resulta que ellos mismos se hacen las heridas ¿no? entonces también este podría ser un ejemplo de que bueno viene el obispo hace las investigaciones y dice esto no es sobrenatural él mismo se está haciendo las heridas ¿no? entonces estas conclusiones ayudan a la iglesia a discernir y manejar estos fenómenos presuntamente sobrenaturales de manera adecuada y pastoralmente responsabilidades y ahí pues el documento sigue y habla de los procedimientos que se tienen que seguir que el que el obispo puede con quien se puede apoyar el obispo con la conferencia episcopal en el caso de hacer estudios pues cuáles cuáles son las las comisiones o las personas con las cuales se puede apoyar qué hacer con los materiales que tengan escritos videos fotografías o audios ¿no? etcétera etcétera entonces ya el documento pues habla pues cómo actuar ya para el estudio que eso pues le corresponde le corresponde ya al obispo hacer estas investigaciones pero ya con habiendo digamos así visto un poquito la primera parte del documento pues ya sabemos que que no vamos a tener que esperar ya más para para saber pues si una aparición de la virgen es sobrenatural o no simplemente pues vamos a esperar que el obispo con la autorización del dicasterio bueno diga pues si se puede o no se puede digamos hay algo en contra o no hay algo en contra para peregrinar ¿no? y para sacar los beneficios espirituales entonces bueno esto es más o menos queridos amigos lo que he podido ver del documento yo siempre les recomiendo pues que lean ustedes que se informen que pregunten ¿no? a sus a sus a sus párrocos a los sacerdotes que conocen ¿no? porque pues igual de todas formas son temas muy a veces muy 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 complejos ¿no? entonces ¿qué les parece este documento queridos amigos? a mí me encantó me me todo lo que tiene que ver la relación con la santicia y la virgen maría me encanta creo que también es una gran ayuda para los obispos que a veces pues pues tienen este algunos tipos de problemas con con justamente estas presiones que tienen de los laicos en que quieren que queremos que digan sí sí acepta ¿no? acepta ¿no? y también pues este recordarles queridos amigos que siempre tenemos que actuar en obediencia a la iglesia cuando la iglesia dice no es no 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 estar en desobediencia ni hacer lo que nosotros queremos no andar metiendo miedo con estos mensajes apocalípticos que que a veces no discernimos de dónde vienes y creemos que cualquier aparición es verdadera y tenemos y sabemos más de las apariciones de la virgen que del mismo evangelio de lo que dice el papa de lo que dicen nuestros obispos pero estamos ahí primerito juzgando todo mal a la gente a nuestro papa a nuestro porque es que la virgen de no sé cuánto dijo la virgen de no sé cuánto dijo y es mentira no ha dicho nada ¿no? o las velas gente que se llena de velas porque para el fin del mundo la vela porque para los tres días de oscuridad que las uvas bendecidas en luna llena no sé cuánto o que los brebajes para que cuando no hay comida todas estas cosas queridos amigos nos llenamos en la cabeza y empezamos a creer en cualquier cosa entonces también es un llamado a que a que no a que creamos y que vivamos el evangelio que es a la larga eso es lo que nos va a salvar es vivir la santidad así como lo decía el documento con los sacramentos con la misa de la forma ordinaria no tenemos que ir a andar buscando de casa en casa o de parroquia en parroquia evidentes o eventos sobrenaturales ¿no? y hay por montón queridos amigos hay personas que solamente quieren buscar sobrenaturales o manera de vivir la fe de forma así porque si no no estoy en nada eso es una forma errónea ¿ya? el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras y si a usted no le ha dado algún regalo sobrenatural no lo busque o sea no importa usted alabe bendiga viva y va a estar en paz y en tranquilidad y si les recomiendo queridos amigos alejarse de todos estos canales de de whatsapp de youtube de instagram o sea todas estas que apariciones no no aprobadas pero ¿cómo usted se va a dar cuenta? ¿ya? que eso que es loco que todo esto no va con la iglesia por lo que acabamos de ver que tiene que ir en la línea con el evangelio con la línea de la traición que la persona tiene que estar en gracia tiene que vivir bien no tiene que vivir una vida de escándalo ¿no? hay hay otro comentario que les puedo hacer es yo presencié fui a un lugar donde había supuestamente apariciones manifestaciones en cuadros en crucifijos en imágenes y que ahí bueno se apare habían bastante algunas experiencias místicas y resulta que todas estas personas que tenían estas experiencias místicas de Dios pues no le querían obedecer a sus directores espirituales y no le querían obedecer a los mismos incluso pues puede llegar o se puede dar el caso que se necesita liberación por parte del exorcista el exorcista en el caso pues que esto no venga de Dios para que vean la línea fina que a veces o sea que no nos damos cuenta que a veces creemos que algo es de Dios cuando no lo es ¿no? que incluso la persona tiene que terminar haciéndose oraciones de liberación o exorcismos entonces bueno queridos amigos no hay que menospreciar tampoco los mensajes de la Virgen ni la devoción a la Virgen María para nada no tampoco estoy diciendo eso estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado queridos amigos y los dejo pues le pedimos a Pedrito que nos ponga para despedirnos una canción a la Virgen María dedicada a ella y nos vemos queridos amigos en nuestro próximo programa en la voluntad de Dios siempre la Virgen María 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 CC por Antarctica Films Argentina